Esta es la delegación de la Selección de la Esperanza que estará participando del Campeonato Nacional de Karate a realizarse en Lima los días 27 y 28 de este mes. La delegación consta de cerca de 30 karatecas y buscarán lograr medallas y los primeros puestos en cada una de sus categorías. Entro a ganar siempre y tener mi mente en alto acá en nuestra academia y dar de mí todo en el campeonato. Quiero ganar para ir a Lima a entrenar más de lo que estoy entrenando y darle duro nada más para el campeonato. ¿La meta es llegar a la Selección peruana? Sí, deseo eso y mucho más. Quiero ser campeón en Cata y Kumite y ganar nada más, solamente pienso en eso. Además de Melisa, otro de los favoritos para traer medallas en la especialidad de Kumite es el preseleccionado Manuel Moya, quien buscará reafirmar su favoritismo en este nacional. A darle con todo, a seguir acá en el entrenamiento. Si es que traemos algo, pues es nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo. La idea de todos ustedes es llegar a la Selección peruana, ¿es la misma que tú tienes? Claro, tengo la misma intención que la mayoría acá. El seleccionado esperanzino con la dirección de David Gamarra buscará reeditar el por qué logró hacerse del último regional de karate. Duro, sí, para poder llegar con unos nuevos resultados y poder triunfar.